Fue de las últimas que agregué al álbum porque sentía que el estilo de la canción era diferente a todo lo que estaba haciendo y que no encajaba dentro del concepto del álbum pero yo, sin mostrársela a nadie de mi equipo, estaba tan enamorada que se la mandé no voy a decir a quién, pero mami, deja ese gato malo, ya, dice No quiero volver a llorar, no pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar, por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final, y el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar, si todo de mí te entregué Mirarte ya no pude más, porque siempre estuve a tus pies ¿Y qué más te voy a rogar? Es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí, amarme yo no te invité Mírame, decímelo a mí, yo sé que hay otra con quien te comes Mírame, decímelo a mí, yo sé que hay otra con quien te comes Mírame, decímelo a mí, yo sé que hay otra con quien te comes Tienes a quien tú quieras, escúchame mami, vamos a hacerlo como sabemos Si ese tigre quiere pelear, dile que tú tienes uñas pa' guerrear Tú sos una diosa, y nace murosa, en la cima que no hay que le arreglar las cosas Para bien o para mamá, todo tiene su final ¿Cómo pudiste darle una chance a ese gato tan malo? Te pones cosa, de tu confianza fulsa Hey, no te confundes, tú eras, hey, por ese mano Va a llorar, no le va a hacer malo a una amiga mía Acaso presume de esa pechoría Cuida muchacho, con ese antojo, váyase a revesar Y ahora, ¿quién dispara? Say something, girl, let's just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no vas a leer Las que me he pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Que todo tiene su final Y todo un comienzo también De tiempo mundo en su lugar No hay más nada que decir Que hoy ya no vas a leer Mami Porque por lo que nos sirve Las bichotas no lloran La rompiste horrible